Claudio, Benjamín Vicuña, ¿el actor? No, es un pariente, Alejandro. ¿Es un pariente? ¿Sugún último cagüín de Benjamín Vicuña? No tengo idea. Estuvo con la boloco. ¿Por qué eres cagüinero? No, no, es que esto es un noticiero, esto no es... Eres muy cagüinero. No, no, pero lo dijo un argentino, una papita. Bueno, vamos con los temas que nos abordan. Bueno, un repaso, yo sé que uno debiera tener, ser periodista y todo, pero partimos. Renunció tras 33 años a la democracia cristiana. Perdón mi poca preparación, mi ignorancia. ¿Cuándo fue esta la renuncia? ¿Fue hace un tiempo atrás ya? No, fue a principios del año pasado. Ya, ¿y por qué, yendo a las razones más íntimas, ha pasado el tiempo? ¿Cuál es el quiebre? ¿Por qué se produce, Claudio? Mira, yo creo mucho en la importancia de los partidos para la democracia. Así que no es que tenga una aversión a los partidos políticos per se. ¿No querías hacer el partido horrego? No, 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 de hecho, me he negado a eso, me he negado a eso. ¿Y algunos de sus seguidores se lo han pedido? Algunos, pero gente que no entiende mucho lo difícil y lo importante que son los partidos. París, sí, ahí se me salió, perdón. No, pero no, mire, no. La verdad es que hay muchos, muchos, ¿te acuerdas la unión de Centro-Centro? El Pro, hay muchos partidos, hay muchos partidos que tienen... Bueno, en un momento el Frank Temple eran como 11 partidos, ¿no? Y se han ido fusionando. Se han ido... Pero mira, yo diría que fundamentalmente fue un tema final de convivencia interna. Yo creo que tú, para ser parte de una comunidad política, tienes que junto con tener ideas que compartes y mínimos de ética y práctica. Se requiere un mínimo de fraternidad en los equipos, pero aquí esta era una guerra fraticida entre grupos que se querían destruir uno a otro. Ah, ya, ¿por qué? Y yo me fui cansando. O sea, mira, a mí yo dije, no sé qué lateres tú, Nicolás. 58. Yo tengo 57, pero no, 56, es menor que tú. Pero yo dije, mira, lo que me queda de vida, la segunda mitad de mi vida, la quiero de verdad invertir en cosas que me apasionen. Ser gobernador no es estar en paz, porque es muy complejo y es difícil. Pero con un grupo de personas que tengan ganas de hacer cosas por los demás y cuyo principal objetivo no sea destruir al que está al lado. Eso, mira, esa cosa bélica, en el país no me gusta y mucho menos en un partido. Mira, a mí me motiva preguntarte justamente por lo que es un partido, por cómo nos gobiernan y uso la democracia cristiana, porque se ha ido como desgranando, o sea, ya para qué decirle a usted. ¿Por qué crees que pasa eso? Porque recuerdo época de mi tío Adolfo Saldívar peleando ya. Yo pensaba, pucha, cuando uno está en un partido tiene que ceder, tiene que ya elegimos este gallo a algún liderazgo y uno cede. Pero Adolfo Saldívar muchos años atrás se sale, ya hay como una primera incisión, no sé qué las palabras que le gustan a usted. Yo creo que todos los partidos tienen grupos internos, divisiones, le ha pasado a todos los partidos. Cuando tú te sales, ¿por qué crees que llegan a ese punto? Yo te diría, yo creo que hay varias cosas. Una que inevitablemente... ¿Quiere dar nombres? ¿Quiere culpar a alguien? Eso es titular del diario, Claudio. Vamos, quiero nombres, quiero nombres. Soy un hombre pacífico yo. No, mira, yo te diría que fundamentalmente lo que ocurre, lo que yo veo que ocurre es que en un mundo que las ideas democráticas y las ideas de cambio social fueron convergiendo, bueno, la alternativa intermedia entre el capitalismo rabioso y el marxismo-leninismo dejó de ser tan exclusiva y la socialdemocracia empezó a abrazar más o menos las mismas banderas. Gente en el mundo de la centro-derecha también se acercó un poco al centro. Entonces, el espacio político se debilitó, diría. Esa es la primera. ¿Quién era el presidente cuando tú estabas ahí? Cuando yo me retiré del partido... Ya, 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 nos acordamos los presidentes de los partidos. Oye, ríete, ríete. Cuando yo me retiré, ni sabía el nombre del presidente del partido, que fue la persona que sucedió a Fuad Chaín. Fuad Chaín era el presidente. Y después de... Y lo reemplazó un joven alguien o una chiquilla, no sabemos nada. Un joven que yo, ni yo lo conocía. O sea, no. Y eso te da cuenta un poco al nivel que llegamos. Yo creo que este fue un partido que le dio un tremendo servicio a Chile. Porque tu familia, perdón, tu padre era una... No, mi padre... Una celebridad. Una persona que le dedicó mucho tiempo, toda su vida, de hecho, a la vida partidaria. Pero yo creo que él abrazaba también esto que te digo yo de la fraternidad, de trabajar lealmente con otros, de trabajar por el país. Yo creo que muchos años en el poder te desgastan. Perdón, que entiendes que los ciudadanos no les creemos a los políticos. Pero absolutamente, mira. Uno lo declara, todo dice mi vocación. Y uno acá dice mentira. Lo único que quiere es un puesto y agarrar. Pero mira, este te voy a dar un ejemplo porque yo ando mucho en la calle. Voy a como ocho cumulas toda la semana. ¿Todos vienen a la calle y son los mismos? No, pero lo sé. Lo sé que el hombre... Oye, mira mi Instagram y vaya a ver dónde estuve. Ayer estuve en San Bernardo, estuve en San Ramón, estuve en La Granja y estuve en Quinta Normal. Quiero ser... Oye...